El municipio de Villa de Leyva fue el escenario para el sexto encuentro departamental de jóvenes de ambiente, congregando a 120 voluntarios de todo Boyacá. Durante la jornada se llevó a cabo la Asamblea General que permitió conocer detalladamente el informe de las actividades realizadas en la presente vigencia y socializar las diferentes iniciativas que desde los nodos municipales se vienen gestando. La red de jóvenes de ambiente de Boyacá es la más grande del país y es apoyada por Corpo Boyacá desde su nacimiento. Llevamos ya 28 nodos de diferentes sitios del departamento de Boyacá y un total de 417 jóvenes se han vinculado. Todos aquellos jóvenes universitarios de últimos años de colegio que quieran vincularse o generar en su pueblo el nodo de jóvenes de ambiente, háganlo. Es un espacio maravilloso donde se aprende, donde se enseña, donde se divierten y donde trabajan por el desarrollo ambiental y el desarrollo sostenible del departamento de Boyacá. Gracias a los jóvenes de ambiente y felicitaciones por el cuarto año que llevamos consolidando el nodo jóvenes de ambiente de Boyacá. Durante el encuentro departamental de jóvenes de ambiente fueron elegidos los coordinadores de la red para el año 2019, quedando seleccionados así. Coordinadora de comunicaciones Camila Alejandra Jaimes de Duitama, coordinador territorial Juana Sofía Castillo del Huicán de la Sierra, coordinadora temática Jessica Natalia Naspirán de Sogamoso, coordinadora institucional Diana Carolina Rodríguez de Tunja, coordinador general Manuel Zárate de San Luis de Gaceno. Jóvenes dinámicos y propositivos comprometidos con sus entornos naturales que ven en la educación ambiental un baluarte de los diferentes procesos que desarrollan.